Olvídate de todo, menos de mí ¿Por qué ni tú ni nadie arrancarán de tu alemán los besos que te di? Los besos, las caricias y tantas otras cosas El presuncio a la noche que te entregaste a mí El cielo nos irá a su marcha terminada ¿Quién sabe a dónde vaya? ¿Quién sabe a dónde acabe? Y yo te seguiré por el cielo sin formar Siguiendo mi destino para morir iguales Olvídate de todo, menos de mí ¿Por qué ni tú ni nadie arrancarán de tu alemán los besos que te di? Los besos, las caricias y tantas otras cosas Con presuncio a la noche que te entregaste a mí Y olvídate de todo, menos de mí Chiquitita Y el saludo para el señor Santana El cielo nos irá a su marcha terminada ¿Quién sabe a dónde vaya? ¿Quién sabe a dónde acabe? Y yo te buscaré por el cielo sin formar Siguiendo mi destino para morir iguales Y olvídate de todo, menos de mí ¿Por qué ni tú ni tú ni nadie arrancarán de tu alemán los besos que te di? Los besos, las caricias y tantas otras cosas Con presuncio a la noche que te entregaste a mí Y olvídate de todo, menos de los zapatos de tierra caliente Y olvídate de todo, menos de los zapatos de tierra